Bienvenidos a las policiacas de la Mesa Roja. Buscan a la hija del Mencho por el secuestro de dos marinos. Pues autoridades señalan a Laisha Oseguera González, hija del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y a su pareja Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Como responsables del secuestro de dos marinos en Jalisco, el pasado lunes, dos elementos de la Secretaría de Marina fueron retenidos por sujetos armados en un supermercado en la Colonia Real del Valle. Según reportes, un capitán de la Marina ingresó al supermercado a hacer compras mientras estaba en el interior del establecimiento. Su chofer y secretaria esperaban en el vehículo. Ambos fueron abordados por civiles armados, los privaron de su libertad y hasta el momento no hay ningún rastro sobre su paradero. Vamos hasta Omealca. Ya secuestran a un menor de cuatro años de edad. Esta tarde de jueves, sujetos a bordo de un taxi, secuestraron a un menor de cuatro años en la Colonia Emiliano Zapata, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil y Policía Municipal acudieron rápidamente al llamado de quienes presenciaron los hechos. Tras una fuerte persecución, lograron ubicar a los delincuentes y los secuestradores. Optaron por abandonar al menor para darse la fuga con rumbo desconocido. Vamos a la siguiente nota. Así es, los hechos se suscitaron sobre la carretera federal a Perote, sobre la desviación al estado de Puebla, en donde dos personas del sexo femenino lamentablemente perdieron la vida y otras dos resultaron seriamente lesionadas de gravedad. La unidad motriz en la que viajaban quedó destrozada con un cuerpo sin vida sobre el asfalto y otra más prensada en los restos del automóvil, un automóvil Mazda azul metálico con cuatro personas que fueron brutalmente impactadas por un camión Kingworth Rabón, perdiendo la vida a Joule, de 34 años de edad, empresaria y ampliamente conocida en la región de Martínez de la Torre, y María N., de 32 años de edad, también con domicilio en este municipio, mientras que se desconocen los datos generales de las otras dos mujeres lesionadas. Quedan en prisión los tres detenidos por el asesinato del reportero Jacinto Romero Flores. Los tres detenidos por el crimen del reportero Jacinto Romero Flores, asesinado en agosto del 2021, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, calificado, y permanecerán en prisión preventiva mientras concluye el juicio en su contra. De acuerdo con fuentes policiales, un juez de control validó los cargos contra Ana Laura Castro, quien es hermano de la actual síndica de Iztaxoquitlán, cándida Ana Hernández Sánchez y Roberto Trinidad, regidor electo de Morena en ese municipio. Los tres permanecerán recluidos en un penal de mediana seguridad, son investigados como presuntos copartícipes y autor intelectual. Detienen en Cozoleacaque al que asesinó a su suegra. Un hombre fue detenido el martes por la Policía Ministerial de Cozoleacaque, señalado directamente de ser el autor material del feminicidio de su suegra. Presuntamente le dio muerte a golpes. Incluso ese día la familia lo vio con las manos ensangrentadas e hinchadas de la brutal gulpiza que le acomodó a la mamá de su esposa. Esto comenzó la madrugada del 12 de noviembre en una humilde casa de la localidad San Antonio de Cozoleacaque. Un familiar de la víctima vio a la hora detenido salir de la casa de la señora Bernardina Santiago Torres, de 60 años de edad, para después encontrar a la mujer sin vida en el interior. En Tuxpan detienen a presunto profanador de tumbas. Los hechos se suscitaron cuando los uniformados fueron solicitados en auxilio por parte de trabajadores del panteón local, localizado sobre la calle Galeana, en la zona centro de este puerto, por lo que una persona de nombre Oscar, de 31 años, con domicilio en el Infonavit Petrópolis, fue sorprendido al llevar en el interior de su mochila restos óseos, al parecer humanos. Se presume que los restos los habría obtenido tras profanar algunas tumbas y los exhumó de forma clandestina, desconociéndose cuál sería el objetivo en su uso. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. La Mesa Roja. La Mesa Roja. La Mesa Roja. La Mesa Roja.